...de visita. ¿Qué le ha dicho Marguerite? Peter, solo el fin de semana. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! No, 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 por favor, Dios, mátame ahora. No, no, maldita sea, mierda, qué mal rollo, hija de... ¡Peter! Lois, jurar para decir verdades a veces está bien. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Lo juro. So cabrón.